Muy bien mis amigos, en el video de hoy vamos a probar los conectores de soledad de heat Estoy construyendo un ramo aquí y quiero poner unas luces como estas que van en el terreno pero los cables son muy cortos, quiero asegurar que el agua no se encuentra dentro de los cables Así que voy a probar primero si estos conectores que desean ser luces son muy luces Vamos a ponerlo y vamos a ver cómo pueden sostener mi peso Parece que es muy simple, los he comprado en Aliexpress, pero vamos a ver si realmente funciona Vamos a probarlos con un luchador y vamos a ver Voy a probar todos los elementos que necesito aquí en los conectores de soledad de soledad Viene de tamaño diferentes, puedes saber la tamaño en el color del conectores Aquí están en milímetros, aquí la cantidad y también tenemos algunas información La temperatura para el plástico es de 80ºC y la temperatura mínima para soledad de soledad de soledad es de 138ºC Para que podamos obtener esta temperatura fácilmente con una luces Puede usar otras herramientas como un pelotaje o algo así Ok, aquí están los conectores Creo que para los cables necesito el rato Vamos a probarlo, a ver si se suena perfectamente Sí, es perfecto. Ok, preparamos el test para la prueba de agua. Lo vamos a soldar. Esto para la lampa. Primero vamos a ver qué sucede si ponemos los huesos directamente en el agua. Sin hacer el soldado. Ok, como esto. Vamos a poner los cables en el agua. Y veamos qué sucede. No intentes esto a casa. Muy, muy, muy peligroso. Nunca expulsar los huesos. Ok, el circuito está listo. Vamos a ver el agua. Aquí hay agua. Aquí hay agua. No hay muy buenos amigos. Veamos, la luz está en la luz. Vamos a ver qué pasa si ponemos los cables en el agua. Estaba esperando el circuito de descanso. Pero no pasa nada. Pero puedo ver que hay algo que está sucediendo. Porque hay algo que pasa entre los cables. Ok, vamos a poner el conector. Y vamos a probar con el conector. Voy a usar la luz para soldar los cables. Solamente, se conectar los cables. Solamente, se conectar los cables. No hay una luz para soldar los cables. No hay una luz para soldar los cables. No hay una luz para soldar los cables. Para mostrarte el cables. Ok, ponemos los puestos dentro del agua. Ok, nada que suceda. No hay bubolas. Parece bueno. Parece que está funcionando. Ok, vamos a probarlo con 5 kilos bar. Sí, no hay problema. Vamos a poner 4 más kilos. Vamos a ver 4 más kilos. Wow, se rompió. 4 más kilos. Ok, vamos a probarlo de nuevo. No, 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 no. Pueden mantener 9 kilos. La marca de mis conectores es Urwo. Los compré en Aliexpress. Me costan 20 euros o algo así. Creo que van a funcionar bien para la cosa que quiero. Que es evitar que el agua entrara en los cables. Y tienen las luces largas de vida. Es muy conveniente. Es muy fácil. Es muy fácil conectar los puestos. Es más fácil que la monta con tin. Y los resultados son bastante buenos. Quizás no pueden apoyar 8 kilos. 5 kilos, sí. Creo que es suficiente. Porque no van a tener mucha tensión. Para mí... Fue bien. Los testigos de agua no fueron como esperaba. Porque el romper circuito no apareció. Así que para el agua... Creo que funcionará perfectamente. Parece bueno. Parece cerrado. Parece cerca. Porque la conexión se protege con el plástico. Así que... Es perfecto. Espero que te encontré este video útil. No olvides suscribirte al canal. Me gusta el video. Gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video.